Puedo hacer que juego, eh, puedo hacer que juego Hago que juego, venga, hago que juego Venga, vamos a hacer que juego En un principio Esto en español, creo Bueno, recordad Que esto es el final auténtico Finalmente Tengo todas las esmeraldas de Caos Ahora Puedo descubrir la verdad sobre mi pasado Todo de eso Bueno, chico Nuestro ritual puede comenzar como plan Dime las esmeraldas de Caos Oh, mis amigos Me pregunto si esto saldrá en la película Para salvar los humanos de sus propias demigas Nos ofrecemos salvación ¿Qué? Their greed, thirst for power And affinity for betrayal Has them on a path of self-destruction Their actions will lead to extinction of their species We're here to save them from themselves Without perfect order Allow them to live With their desperate lives and peace Humans are a great energy source for us They will be where we care Jack Let us begin Oh, no Voló Que putada, eh ¿Me estás diciendo que era imposible que la nave bajara hasta abajo? Necesitaba las esmeraldas para eso ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sucedido? No, los criaturas blancos se apropan la cometa hacia la superficie usando control de Caos No, eso es imposible ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Ah, precisamente La velocidad de la cometa no es suficiente para pasar la atmósfera de la atmósfera ¿Qué pasa, Sombra? Sombra, ven aquí Mucho olor va a haber, ¿no? Hasta poder jugar, imagino Sigo pensando, ¿por qué usaron un erizo? ¿Eso se explica en algún juego de Sonic? ¿Porque no...? ¿Porque no...? Todavía no, 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 no lo pillé ¿Yo? No puedo creerlo ¡Eso no puede ser! 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 ¡Quieto parado! Matamos a por aquí un poco Tomamos una pistolita Vale Armas sobre... ¡Qué pesaditos van a ser! ¡Buena arma, eh! No me acordaba ya esto ¿Y esto? ¡Bumba! 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 ¡Toma por culo la navecita! ¡Tengo tiempo ahora que me doy cuenta, eh! ¡Muere! 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 ¡Va! ¡Ah, vale! Que ha sido un puto control, creo ¡Ojo! Vale ¿Este arma que hacía? Que no me acuerdo Vale, es igual Luego miro ¡Ah, era la metralleta! ¡Ah! ¡Bienvenida la fuerza ultimate! Vale Aquí no hay misión de... Iba a decir, aquí no hay misión oscura Aquí hay misión luminosa O sea, que simplemente voy a seguir tirando hacia delante todo el rato Por eso viene bien matarlos, no os voy a mentir Pero los búhos me dan un poco por culo esos Hay mucha mierda, eh, delante, eh ¡A que en algún momento me muero! ¡Que me lo veo venir! Voy a poner otro lado ¡Uff! Espera, otro punto de control ¡Enemigos! ¡Coco! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao control! ¡Ah, venga! ¡Avanzamos un poquito más! ¡Mira! ¡Otro punto de control! ¡Rápido lo vamos a hacer! ¡Vale, que me pica! ¡Quiero más enemigos! ¡Quiero más caos! ¡Quiero más caos control! ¡Vamos! ¡Alto, disparo! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Que raro, no! Me ha aparecido otro de dos ¡Eh! ¡Mira, que bueno! ¡A morir todos! Dame la metralleta ¿Puedo farmear aquí? ¡Puedo farmear aquí! ¡Perfecto! ¡Los controlo! ¡Venga, avanzad! ¡Hostia! Eh, eso... Eso no es muy justo, eh No os voy a metir No es nada justo eso ¿Gusano dorado? ¿Me ha dado más putas? O... No... Vale... Llegamos pa'lante... Vale... ¡Ay, hostia! Vale... Ando tonto, eh... Más masonitos... Llegamos pa'lante... ¡Uy! Me he abazorrado... ¿Qué tan larga es la pantalla? Llevo cuatro minutitos... ¿Puedo dejar el bando quieto? Que no pasa nada A ver Esto ¡Ay, mierda! No dan mucho a punto, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! Que me dan, sí que me dan Venga, 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 venga Venga, más bichos ¡Ay, había adelante ahí! Bueno, es igual Fuera Lo va por saco Fuera ¿Para qué voy a gastar balas en esto? Cuidado ¡Cuidado! ¡Joder! Y menos mal que lo tenía ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué susto! Pensé que se me había buggeado Disparo Otra vez Mierda Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Con cuidado ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Aquí puedo farmear ¡Venga, va! ¡Piun, piun, piun! ¡Piun, piun, piun! Piun, 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 piun No se sube mucho, pero... More Piun, 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 piun ¡Uuuh! ¡Oh, buah! Aquí me van a dar energía a tope, chaval ¡Uy! Me quedan cuatro minutos, ¿eh? Venga, Gio Antones ¿Dónde estáis? Que necesito energía Patea para adelante ¿Por qué me están dando Energía negativa? Ahora que lo pienso Ya está Dime que estoy cerca Que tiene pinta Buah, menos mal Oh Menos mal ¡Guy bien! ¡EnGame! Estoy impresionado. Pero aún no entiendes, ¿verdad? El futuro que nos ofrecemos es la única opción para estos humanos. He oído suficiente. Estás aburrido a mi muerte, Black Doom. Estás bajando. ¡Oh, no! Estás creado de mi sangre. ¡Yo soy tu padre! ¿Qué? ¡No! Es verdad. Tú eres parte de mí. ¿Tienes eso? Puedes controlarte. No puedes escaparme. No puedes escapar tu pasado. Es como decir eso, que yo soy tu padre. ¡No es verdad! ¿Combate? Nah. ¡Hostia! Los parties. No. Espio. Espio. Necesitamos que te enfocarnos. Porque si no nos aceleramos, todos los datos que hemos recuperado serán perdidos. Es más fácil de hacer. ¿Quién me aprobó por esto? ¡Eso es! ¡Lo haré! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué clásico! ¡Qué clásico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Pero no le hago daño, ¿eh? O sea, es que como que no vuelo hacia arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Nosotros estábamos todos equivocados sobre el profesor. Déjame pagar homicidio al profesor Gerald. Vamos a trabajar para asegurarnos de que el futuro sea el futuro. ¿Qué dices, comandante? Excelente idea, señor presidente. Podemos morir siempre, Shadow the Hedgehog. Voy a intentar hacerlo yo, pero no he podido. Por eso digo, he hecho como que he jugado para vosotros, pero en realidad no he jugado. Estoy viendo un vídeo, ¿vale? Estoy viendo un vídeo. Voy a ser honesto, porque podría no haberlo sido. Y a ver si me acuerdo y pongo abajo el link del vídeo que he usado. Me acuerdo cuando jugué yo a este juego, que me gustó en sí. Y ya que se va acercando la película, poco a poco ya va siendo hora de... Ya sabéis. De pensar otro juego de Sonic. ¿Qué hemos jugado? En su momento he jugado muchísimo. Bastantes. El musicota, como siempre. Y el copyright, que nunca... Nunca falla. Del copyright. Voy a quitarme esto para... Ah, para poder escucharme a mi mismo. Aviso que... Seguramente ya me empiecen a quedar muy pocos vídeos. Que haya terminado. Y una vez que se... Una vez que se terminen todos esos vídeos. Que yo ya he hecho. No sé. Me concentraría más en intentar hacer directos. Que en jugar en sí... Pues... Alguna serie. Porque últimamente ya... Pues hay mucha gente que sube... Gameplay. Que ya no es la época. O sea... Ya yo creo que en Youtube se ha saturado todo esto. Ya pues más o menos... Tampoco los directos. Porque también están un poco saturados. Pero bueno. Que en general... Yo voy a hacer directos. Porque sí. Porque de vez en cuando. Cuando me apetezca. Porque también a mi novia cuando... Ella va a dormir a su casa. Y yo voy a dormir a la mía. La... La apetece. Oye cariño. Hace un directo. Y me dijo. Pues hago un directo. De... Así contacto con... También con Gianni. Para el que me mire. Como Mother. Oye. Mira. Te voy a hacer un directo. Si te apetece. Bueno. Voy a estar. Eh... Y quitando eso. Pues... Pues eso. Poco más que decir. Los pocos vídeos que me quedan. Los iré subiendo. Igual hago... Pues eso. Alguna serie más. Pero en un plan larga. Intentaré que no. No. Y las series largas. Pues se harán como directos. A ver si voy terminando. Hay juegos como el No More Heroes 2. Y el Nonimusa. Que los he dejado aparte. Y también. No es porque no me apetece jugarlos. No. Porque no me apetece. No sé. No sé. No sé. Si tuviese más tiempo. Algún día. Si tuviese vacaciones. O sea. 15 días de vacaciones. Ya os aseguro yo. Que... Que esos me los terminaba. Pidía un día. Tranquilamente. Y me terminaba los dos. Y el Mars. Lo mismo. El Mars. Ya lo seguiré. Pero como hay juegos que me interesan más. Pues ya. Ya os. También los juegos que fui cogiendo. Como Mayen y esto. Pues también los juegan. Tranquilamente. Pero poco a poco. Poco a poco. Sin complicación. Y lo mismo con el. Ignite. Oye. Cuando se me hace. En el programa del parque se sube. En el programa del parque se sube. En el programa del parque se sube. Porque hay bastantes juegos que. Que. Es que... Es que llevo mucho tiempo a jugar este juego. Es que no me va a dar un juego. Así que... Como no me va a dar tiempo he dicho bien. Tiro pa'lante. Tiro pa'lante. Pongo un video. Hago como que juego. Que os voy a ver en internet de idioma. No se cual sea el siguiente juego de Sonic, pero hay que subir otro, y otro poco se viene la película, y con la película hay que traer un juego de Sonic, porque no se cual, igual jugaré, porque la cronología era para mi era hacer Tour 1, 2, Heroes, este, el juego pero después de este no se cual, para mi no se cual vendría, el Sonic 2006, pero como no cuenta en el canon, tendré que mirar, porque no me acuerdo, tendré que mirar y apuntarme uno, casi 20 años. Gracias por ver el video.